Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que todos estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Cómo tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Cómo tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el squeegee por como se moja, sucio como el squeegee y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja, terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese man tan apretado, que te queda guado, que te luce demasiado Que estás poseída porque tiene un culón demoniado He dado muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como chancho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Cómo tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Cómo tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud, el booty de tu madre lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, que a poquito, que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito, siempre es sucio, más nunca bonito Ay, yo tranquila, mami Ay, yo tranquila, baby Dime la flow John Aldíbal Vinny Prince Music Ay, dime laula, yo Vie con 티 L Ju 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 Ju